Estas pruebas pueden determinar todo, pueden determinar si la relación tiene que seguir o no, si esta pareja es la indicada, si es la ideal. Vamos por el modelo número uno. Venga, venga, pa' que se entretenga. A ver, colocamos bíceps y tocamos. ¿Querés tener tu respuesta? Claro que es. ¿Cuál es? La número dos. ¿Modelo número dos? ¿Quién, güey? Tampache. Tampache. ¿Qué es, güey? ¡Nalgas! ¡Nooo! Y dice... ¡Tampache! ¡Tampache! Paquete es paquete, mi amor. ¡Ah, no sé! Está bien, te doy permiso para el video. ¿Y si se van a tocar? Quiero tu mano así, todo el tiempo. Yo te la voy a llevar al paquete. ¡No, güey! No se vale agarrar con la uña eso porque duele. ¡Me está dando mucha vergüenza! Nos tocó... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Aliento! ¡Aliento! ¡Ay, qué asco, güey! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Seguro! No sé. Ok. Puedes pasar por tu... poder uno de los tres. ¿Ya? ¿Eras tú? ¡Pies! Está fácil porque los de Kim están deformes. Vamos a reconocerlos. Lo tienes justo enfrente de ti. Exacto. Ya está enfrente de ti. Arriba, manos arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, más arriba. Está como por aquí. ¡Ah, la f***! ¡Es papa! A lo mejor sí puede ser Kim. ¡No! 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 ¿Modelos? ¿Hola? ¿Quién puede ser Diego? ¿Ya te tengo que decir? Sí. ¡Ay, güey, no! ¡Pip! ¡Oh! ¡Ropa interior! ¡En serio! ¡M*** está muy c***o! ¿No se ve? ¿Color? Y donde la huele y no la tiene, ahora sí, en la sala, la semana entera. Muy bien, pero ahora es su turno. Ok, muy bien. Sácalala, sácalala. Güey, esto que a veces está poniendo más intenso. Sí. A veces ten cuidado con lo que agarra el pedo. Mira, paquete ya no va a salir. ¿Qué más fuerte que el paquete? Nos tocó. Ah, no. ¡Ah! Aliento. Aliento. ¡Ay, qué asco, güey! Tengo un plátano cerquillo, güey. ¡Qué horror! ¡Huele a plátano! ¡Ay, no! ¿Quién va a adivinar? Te toca a ti adivinar el... Me toca a mí a mí. Ok, vénganse, chavos. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás antifaseado? No. Me leo. Ahora, dale la boca. ¡Qué asco, güey! ¿Estás listo? Sí. Ok. Así que le damos bienvenida al modelo número uno. ¿Modelo número uno? Tienes que abrir todos tus sentidos, por favor. Ok. ¡Wow! ¡Huele rico! Ok, ¿ya? ¿Con eso tienes? Con eso tengo. Muy bien, muchas gracias. Le damos bienvenida al modelo número dos. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente. ¿O quieres que te vuelvan a...? No, con eso es suficiente. ¿Muy turbio? No, no turbio, pero ya tengo una respuesta clara sobre él. Número número tres. ¿Hemos olido lo suficiente? Sí, hablé lo suficiente de los tres. ¿De los tres? De los tres. ¿Y quién crees que sea, Diego? Ay, güey. No, sí estoy seguro que es lo peor. Número tres. ¿Número tres? Sí. ¿Número número tres? ¿Ya? ¿Eras tú? ¿Qué? ¿Qué? ¡No es cierto! Eructé antes para que supieras que era yo. ¡Ay, qué asqueroso! Bueno, ahora es el turno de Sobecito y Mío. Creo que... ¡Ay, no puedo con feil! ¡Soy triste! ¿Por qué? ¿Por qué estás triste si tú inventaste el juego? Está bien. Porque pensé que, ¿sabes? Yo nos conocíamos perfectamente. Cuando cumplan 12 igual y ya. Pero, pues, desde el día uno nunca nos hemos separado y dormimos juntos y nos solemos y todo marcado. Continuamos con el bowl de la verdad, por favor. A ver. Yo agarre muy malo. Agarra tú. Papelito. Agarra uno rosa. Agarre el pink. Y dice... Y dice así. ¡Pies! Está fácil porque los de Kim están deformes. Vamos a reconocer los pies. No dije nada, no dije nada. Oye, ¿y normalmente sí le besas los pies? Se los chupo todos los días. Entonces vas a saber cómo son sus pies, obviamente. Ay, estoy muy nervioso. Entonces va a cambiar y vas a chupar los pies. Modelos de este lado, por favor. No, pues tocar, tocar. ¿Para qué chupar? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay pies, hay like. Denle like a este video, por favor. ¿Te gusta que le chupen los pies? ¿Tres? ¿Le gusta que le chupen los pies? Sí, le encanta. Todas las mañanas. O sea, después de desayunar me dice, chúpame las patas para que postre. ¡Qué asco, güey! No, me encanta. A ver... Te voy a tapar los pies... No. Te voy a tapar los ojos, querido suave. Estás a punto de tocar seis pies. ¿Seis? Para seis, porque cada quien tenemos dos o tres chicas. Ok. No, solamente va a tocar un pie de cada quien. Un pie de cada quien. Pero para hacerlo un poco más difícil van a ser cuatro personas a las cuales. Cuatro personas el día de hoy. O sea, siéntete feliz. Va a haber atasques. Pásela, modelo número uno. Modelo número uno, por favor. Ya viene descalza. Pásate de este lado. Yo te sostengo para que subas el pie. Suave. Ajá. Lo tienes justo enfrente de ti. Exacto. Ajá. Ya está enfrente de ti. Arriba, manos arriba. Arriba, arriba, arriba. Está como por aquí. ¿Cómo le hizo para subir la pata hasta acá? ¿Te imagínate? No es Kim. No es Kim. O sea, no es Kim. No, no es Kim. ¿Seguro? Seguro. Modelo número uno. Dicen que no eres Kim. Pues la puso en mi cabeza. Ah, pues ella quiere ponerla donde ella quiera. Venga. Modelo número dos, por favor. Pásenmela. Échala, échala. Ya está llegando la modelo número dos. La pata la tienes en el mismo lugar. No seas así de sangrón. Está en el mismo lugar. Ahí está. ¿Cómo le hacen para hacer eso, güey? Pues así. ¿Ya la tocaste bien? Sí, no. Eso está muy grande, ¿no? No sé. Hasta ahí, hasta ahí. Es pata. Es pata. A lo mejor sí puede ser Kim. No puedes tocar más. Ya tienes a la modelo número dos. Ok. No te voy a preguntar si es Kim o no. Tú piénsalo. Ok. Guardaste la respuesta. Muy bien. Bien. Modelo número tres, por favor, de este lado. Pásenme tu pata. Listo. La tienes enfrente. ¿No es cierto? ¿Otra vez? Ahí arriba. No puedes tocar más, eh. Oye. Que no puedes tocar más, t***ado. A mí este güey lo hace con morbo. Son modelos, respétalas. Gracias, modelo. Modelo número tres, te puedes ir. Y modelo número cuatro. ¿Cómo va? Ok. Estoy entre la dos y la tres. Perdón. Ok. Aquí está. La tienes enfrente. A la t***. Se metió el dedo en la hoja y su t*** va. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Se fue la modelo número cuatro. Suave. ¿Cómo te sientes? Ok. Estoy muy nervioso, me dice. Te lo juro que estoy sudando. ¿Pero tienes la respuesta clara? ¿Estás confundido? ¿Cómo te sientes a eso? Este... Creo que es así. Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. ¿Ah, sí? Sí. Dijiste que estabas entre la dos y la qué? Creo que es la dos. Sí. La número dos. No, la tres, la tres. No. ¿Dos o tres? ¡La tres! ¡La tres! ¡La tres! ¡La tres! ¡La número tres! Número tres, por favor. Venga. Yo te quito esto. Venga, la número tres. ¿Quién es? ¡Una, dos, tres! ¡Sí! 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 ¡Por fin, güey! Me tengo muy ofendida. ¿Cómo que la dos? ¡Ja, ja, ja! ¡La dos era él! Es que sentí algo de pelo y dije, pues puede ser... ¿Dónde hay pelo? Si hay pelo, hay like. Si hay pelo, no hay like. Si hay pelo, no hay like. Bueno, por lo menos le atinaron a los pies. Vamos por el siguiente. ¡Vamos ganando! Sí, vamos ganando. Muy bien, su última y más difícil ronda. ¿Están preparados? Preparados. Aquí puede haber gente de producción, puede haber modelos, puede haber youtubers, puede haber de todo. Perros. Vamos, a ver. Acarga un azul. ¡Cintura! Una cinturita. Mi cinturita. Mi cinturita, que parece que a todos excita. Yo voy a tocar cintura, ¿sabes? Tú decide, tú decide. Yo me siento. Mi amor, prepara a los... Modelos. Modelos, por favor. Modelo número uno. Adelante, por favor. No, solo cintura, nada de tambache, por favor. ¿Dónde estás, güey? No sé dónde está. Y se me pone al frente. No. Modelos, hola. Qué pena, güey. Necesito tocar la cintura. No toque nada. Ya calculo bien la cintura. Ya con eso, ya con eso. Necesitamos sentir el peso. ¿Cree que puede ser Diego o no? No creo. ¿No cree? No. Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida al modelo número dos. Ay, qué bien, qué mal. Ok, ¿está preparado? Aquí está la cintura. No, no es Diego. ¿No? No. Bueno, eso que supuestamente. Le damos la bienvenida al modelo número tres. Oye, estoy muy nervioso. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está la cintura. Ahí está la cintura. Ok. Ok. ¿Quién puede ser Diego? ¿Ya te tengo que decir? Sí. Ay, güey, no. No, yo pensé que faltaba uno. Yo creo que ninguno. No, güey. No, no era Diego ninguno de los tres. Tienes que decidir uno de los tres. ¿No era Diego ninguno de los tres? ¿Tú crees? ¿Qué? Yo creo que no era Diego ninguno de los tres. O sea, si tuviera que elegir a uno, podría elegir a uno, pero yo creo que ninguno es. Respuesta final. Ninguno es. Bien. Pues, a ver, los modelos, pónganse aquí, por favor. Pones una tela. Puedes ahora quitarte la antifaz. Una, dos. ¡No, ninguno! ¡Ni lo conocen! ¡Eso es amor, chingado! No, sí, güey, claro, pero conozco esto, güey. No sé por qué. Y Suave se pone triste. Vamos a ver, Suave, esta vez tú sacas el papelito. No te pongas triste, güey. No, Suave no estás triste. A ver. La cara. Ropa interior. Primero necesito saber si traes ropa interior. Ella lo usa, entonces ya gané. ¿Si traes? Hoy sí. Ah, hoy sí. Tranquilo, suerte. Yo digo que hay que quitárnosla, hay que quitárnosla y hay que dársela. Hay que la toque. Me gusta. Muy bien, modelos, por favor. Todas ahí adentro a quitarse su bonita ropa interior. Está muy... O sea, la mayoría del tiempo, seis días de la semana no usa... Olor. Y donde la abuela y no la tiene, ahora sí, en la sala, la semana entera. Tres modelos sin calzones. Por favor, pase. ¿Están listas? ¿Ya todas tienen? Muy bien. Modelo número uno, por favor. Te tengo que dar la noticia suave, que ya viene la modelo número uno. Pero además, hoy tienes cuatro modelos. O sea, vas a oler cuatro calzones. Ay, los hizo así. Listo. Ok. La modelo está al lado de ti. Ajá. Y te va a entregar el calzón en las manos en este momento. Ok. Puedes tocarlo. ¿A qué huele? ¿Qué pego con la pantaleta que te dieron? Está grande, ¿no? Como de abuela. Está padre, ¿verdad? Ah, bueno. Si la Kim usa de abuela... Pues no es de Kim, ese no estoy seguro que no es de Kim. Ok. Si tú lo dices, está muy bien. Modelo número dos, por favor. Pase con las bragas en las manos. Ahí estuvo. ¿Tú lo tienes en tus manos en este momento? Ah, ¿esto es tanga o hilo dental? No sé, no te puedo decir. Esto es muy hilo dental en su parte. ¿Y tú lo agradeces o lo rechaces? Lo rechazo. Ah, ¿no tienes hilo dental? La verdad, no tanto. Es más grande de los cacheteros. Oh, vaya. Entonces, ¿tú crees que esta modelo es Kim? No, no es Kim. Ok, perfecto. Y esa modelo... Ay, ay, ay. Te están **** las modelos, ya sabes. Modelo número tres, por favor, venga con sus bragas. Ok, venga, venga. Venga, venga, venga. Y la modelo número tres te está poniendo los calzones en las manos en este momento. Uno, dos, tres. Los tienes. ¿Los reconoces? Sí, esto me llega a haber conocido. ¿Por qué se te hace conocido? Por el tacto, el olor, la textura, el olor. El olor. Acuca limpia, esto huele bien. ¿Huele bien? Sí, me gusta. ¿No está en números ni nada? Aprobado. Tiene gotitas. ¿Tiene gotitas también? Muy bien, tiene gotitas. Modelo número tres, no causaste mucha sensación. Modelo número cuatro, por favor, pase. Y te va a poner los calzones en las manos en este momento. Los tienes. Tú hablabas de cacheteros hace rato. Sí, justo. Es lo que estoy pensando. A lo mejor ya me equivoqué, ya la cagué. Pero no has hecho nada más respuesta. Todavía tienes chance de corregir. ¿Cómo se siente? ¿Los puedes oler también, güey? Ah, ¿qué huelen? Tampoco asustado. No, no, no. No sé. No sé, no me lo sé. No. No. ¿No es? No es. No es. Modelo número cuatro, váyase para allá. Listo. Tu respuesta final. De la uno a la cuatro, ¿cuál es Kim Chantan? La Cuca Limpia. ¿Era la...? No, la dos. No sé. ¿La dos? No sé, no, no, no. La tres, la tres. La número tres, era la tres. ¿Seguro, güey? Sí, 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 sí. ¿Y esta la Cuca Limpia? No, es que... A ver, era... A ver, espérate. Déjame acordarme. Es que primero el calzón de abuela. Luego fue la tanquita. Ajá. Y luego fue el que... Sí, sí, el tercero, el tercero. Sí, sí, sí. La Cuca Limpia. Sí, ese me gustó, Lolo. Que pase la modelo número tres. Muy bien. Número tres, Cuca Limpia, pasa por favor. Amigo querido, te tengo que informar. No, no, no. Es una broma, güey. Ay, no. ¿Cómo que te gustan más los cacheteros? Cuando yo nunca he traído un cachetero. ¿Cómo me gusta más? Ay, no. Ay, no. Ay, no. O sea, después de dos años no había comunicación en la ropa interior. Ahora ya sabes que le gustan los cacheteros. Pues que me compre. Ah, muy bien. Esto es bueno. Si te gustan, cómprame.